Tita Marvez, viuda de Mario Moreno Ivanova y heredera del legado de Cantinflas, reveló que removerá los restos del llamado Mimo de México, del Panteón Español. A pesar de que la familia del actor se pueda oponer a su idea, en esta ocasión nos vemos en la necesidad de mudar a Don Mario Moreno. Está en un panteón que se está cayendo y eso no es algo que nosotros podemos arreglar, dijo Tita, acto seguido, aclaró, Don Pedro, Doña Valentina, Mario Alfonso, Mario Arturo. Doña Cholita, todo mundo está ahí, entonces tomé la decisión de mudar a Don Mario, Fortino Alfonso Moreno Reyes, a Mario Arturo, su hijo, y a Doña Valentina, su esposa. ¡Gracias!